jubilados y pensionados 20 mil pesos más bono alimentario la dirección ejecutiva de pam y anunció que duplicará la asignación universal para centros de jubilados llevándola a 20 mil pesos y abrirá nuevos cupos del programa alimentario para socios de centros en situaciones de vulnerabilidad el programa alimentario se implementó en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuían a través de centros de jubilados y pensionados que debieron permanecer cerrados como medida preventiva ante la llegada de la pandemia para mí puso en marcha esta medida desde el inicio de la pandemia para garantizar el acceso al mencionado programa se pagan 4 mil 125 pesos en reemplazo del bolsón de alimentos la asistencia puede ser mayor ya que esa suma se ajusta al tipo de bolsón que se otorga y a la ubicación geográfica de la persona afiliada a través de un convenio con la administración nacional de la seguridad social anses pam incorporó este pago al cobro de haberes de las personas afiliadas titulares de la prestación y de las personas afiliadas mayores de 85 años con un haber jubilatorio mínimo quienes verán el detalle en su recibo durante esta gestión para mí instrumento la asignación universal en centros de jubilados todos los centros del país reciben un monto económico para que puedan afrontar el mantenimiento pago de servicios y otros gastos este monto es el que se duplicó para llevarlo a 20 mil pesos para mí trabaja con más de 4 mil centros de jubilados en todo el país y son lugares de participación fundamentales para los afiliados allí funcionan programas sociopreventivos que incluyen atención médica actividades recreativas turismo social clases y talleres las personas afiliadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y deseen inscribirse en el programa alimentario complementario deberán dirigirse a su centro de jubilados donde recibirán información sobre cómo anotarse limpio para que sea la visita no sesst o ala, la visita no se estáes necesario en de datos estoy conservative y les vamos a ir a más bien